Madre mía... Madre mía la preguntita... Hola a todos, soy Frank Goreal Indie y estamos en un nuevo Gameplay... No, Gameplay no... Gameplay no era... Gameplay no... Hola a todos, soy Frank Goreal Indie y estamos en un nuevo VideoBlog... Esta vez es Preguntas y Respuestas 3... He tardado un mes y algo en hacer este vídeo... Bueno, ustedes me habíais hecho la pregunta ya mucho antes... Pero bueno, no es que haya hecho más vídeos y este lo haya dejado olvidado... Es que no he hecho vídeos en este casi mes y medio que he estado... Pero bueno, no sin más vamos a responder las preguntas... He intentado coger todas las preguntas... Todas, ¿vale? Que me habíais hecho... Alguna me pararé un poquito más... Alguna me pararé un poquito menos... Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo que sea muy pesado... Entonces... Poquito a poco, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera preguntita... Y me la hace Pablo Andrés Núñez Ávila... Y me dice... ¿Jugaría League of Legends o Smythe con sus nuevos parches? Pues... Pues lo jugaría... Lo jugaría porque... Es más, tengo... O sea, de League of Legends tengo un vídeo en el canal... Soy malísimo en ese juego... Pero de Smythe sí que tengo bastantes vídeos en el canal... Y mira, no sabía que me apache y demás... Así que lo miraré... Y... Y sí, sí... Lo jugaría, ¿por qué no? Claro que sí... La segunda pregunta es... Ignacio Bocardo... ¿Volves a Luz? O sea, volvería a Luz... Luz es un juego, ¿vale? Para que no lo sepan... Es un juego que se llama Lutera Legend... Un juego donde yo le he chao muchas horas... Le heché dos o tres años jugando ese juego... Es un juego muy simple... También lo subí al canal para que lo vieras y eso... Y bueno... ¿Volvería a Luz? Ahora mismo, a día de hoy no... A día de hoy no volvería a Lutera Legend... Porque no, es un juego que... Que debe de dejarte el dinero para... Para hacer muchas cosas... Y no... Ahora mismo, la verdad, que me gastaría el dinero en otros juegos y otras cosas... Antes de querer Lutera Legend, ¿no? Adrián Hidalgo Granado, no hace otra preguntita... Me hace la pregunta de... ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Llevo tres años y algo... No sé exactamente, exactamente, exactamente... Pero... Llevo tres años... Tres años, tres años y algo... Llevo aquí en YouTube... Chris Verdugo me pregunta... Me río porque... Es que... Las preguntas... De esta niña... No, no, no... Chris Verdugo me pregunta... ¿Rubias o Morena? Morena... De siempre... Kevin Cantú Valenzuela me pregunta... ¿Te gustaría visitar México? Si me gustaría... Me gustaría visitar México... Me gustaría visitar... Bastantes países... El problema es el dinero, ¿no? El problema es el dinero que... Que... Bueno... Ir a esos sitios pues... Cuestan muchísimo dinero... Y... Es muy complicado ahí, ¿no? Pero sí, me gustaría ir a México... Y... Y... Todas esas zonas de por allí... Y bueno... Y muchos más países, sí... Me gustaría, me gustaría... Eh... Kevin Cantú Valenzuela me pregunta... Eh... ¿Cree es tu novia o te gusta? Un saludo, crack... Eh... Uf... Uf... Eh... Chris no es mi novia... Y... Y si me gusta... Pues... Pues claro... Cualquier persona le gustaría... Una niña como ella... Claro que sí... Me gusta, sí... Ya digo... Cualquier persona le gustaría una niña como ella... Por supuesto... Como es... Y... Bueno... Por todo en general... Chris me pregunta... Me pregunta... Me pregunta... De 1 a 10... ¿Cuánto de guapa soy? 11... Chris... 11... Mi arma... Bueno... Eh... Kevin Cantú Valenzuela... Eh... Me pregunta... ¿Y qué prefieres? ¿Caos Duty o Butterfree? Yo prefiero... Caos Duty... Siempre he sido de Butterfree... Es más... Yo empecé en el canal de YouTube subiendo Butterfree... Siempre he sido de Butterfree... Butterfree 3... Que me parece que era el que subí... O el 4... No me acuerdo ahora muy bien... Y siempre he sido de Butterfree... Pero bueno... Luego me... Me tiré un poco para el lado de Caos Duty... Y... Y la verdad que... Me gusta más el Caos Duty... Eh... Es más... Tengo ahora mismo... El Caos Duty... En Black Ops 3... Tengo Battlefield 1... Y... Subo Battlefield por supuesto... Un juego también... Pero... Como jugabilidad... Y demás... Me gusta mucho más el... Lo que es el Caos Duty... El Caos Duty... Crine pregunta... ¿Quién es la dueña de tu sueño? La dueña de mi sueño... Pues no sé... Depende de lo que sueñe ese día... Pero bueno... Muchas veces la ha sido tú... Claro que sí hombre... Eh... Camilo... Gamer Pro 2... Me pregunta... ¿Cuál es tu mayor meta? Eh... Poder divertir... A la gente... A la gente... Que sería un ratito... Que sea... Cada día... Eh... Y bueno... Y poco más... Esa es mi meta... El alegrar un poquito... Y el divertir a la gente... Un poquito... Y... Que se lo pasen bien... Que ya bastante jodien... La puta vida esta... Que... Como para que encima... Bueno... Pues no tengamos un ratillo... De diversión... Iñigo Iglesias me pregunta... ¿Andas contento con lo que haces? Eh... Si... A ver... Ah sí... Sí... Es verdad que... Son ya... Tres años... Yo me imagino que... Tu pregunta se refiere a Youtube... ¿Estás contento con lo que hago en Youtube? Eh... Si... También es verdad que... Son tres años en Youtube ya... Y... Y nunca... Si nunca he fallado... Y... Son muchísimos vídeos... Eh... Bueno... Tienes que estar preparándolo siempre... Te quita mucho tiempo de tu vida privada... Yo no vivo de Youtube... Yo vivo de... De mi trabajo y de otras cosas... Entonces... Eh... Si es verdad que muchas veces... Pues... No es que te canses... No te cansas de Youtube... Pero si es verdad que muchas veces... Eh... Necesitas un tiempo... Necesitas un paro... Necesitas un tiempo... Necesitas... Eh... Decir... Bueno... Vamos a relajarme un poquito... Una semedida aunque sea... O como he pegado ahora por ejemplo un mes... Vamos a relajarme un poquito... Y bueno... Vamos a cogerlo... Otra vez renovado... Y otra vez con energía... Y bueno... Bueno... La siguiente pregunta... Eh... Bueno... Las voy a contestar a las 4 a la vez... Vale... Para no... Eh... Irnos a otras preguntas y demás... Y después vuelvo otra vez aquí... Eh... Me dice... Bueno... El doctor Daniel Rodríguez me pregunta... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno... ¿Qué haces? No... ¿Qué haces? Cuando no haces vídeo... Pues... Lo que hago es dormir... Trabajar... O salir con los amigos... ¿No? Es prácticamente lo que hago... Eh... ¿Cuál es tu comida favorita? Eh... La pizza... La pizza... Me encanta la pizza... Eh... ¿Qué película te gustaría más? O sea... ¿Qué película te gusta más? Eh... No sé... Si hay una película que me haya gustado... A ver... Me gusta... Mmm... Superman por ejemplo... Superman sí me gustó mucho... Y la he visto... Y la he visto muchas veces... Titanic... Titanic también... Titanic... Titanic sí la he visto muchas veces... Pero muchas veces y nunca me canso de verla... Titanic sí... Me encantó... Y bueno... La cuarta pregunta... La última que me hace él... ¿Cuál es el vídeo... Que te representa más? Ya está... Espero que lo veas... Saludos... Un saludito... Y bueno... Eh... El vídeo que me representa más... Pues quizás son los... Bueno... Los montajes estos que hago... Sobre todo el montaje este que tengo de... 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 O sea... De presentación del canal... ¿Vale? Que... Que es un poco... Mi trayectoria en YouTube... ¿Vale? Todo lo que subo... Todo lo que... Lo que hago... Quizás ese vídeo que más me representa... ¿No? De... Bueno... De lo que yo ofrezco a ustedes... Y lo que hago en YouTube... ¿No? Y bueno... La última preguntita de hoy... Eh... Bueno... De este vídeo... Vale... Es... De Chris... Y... Me dice... ¿Te gusta despertarte por las mañanas con alarma? ¿O te despiertas tú solo? Me pregunta esto... Porque... Lo que me lo pregunta... Porque ella es así... ¿Vale? Pero... Ni uso la arma... Ni me despierto solo... Me despierta ella... Me despierta ella... Eh... Porque si... Porque si... Porque ella tiene días que se levanta tempranito... Y dice... Pues venga... Y me manda 90 mensajes... Y... Y bueno... Y... Así que... Mi despertador se llama Chris... Mi despertador... Casi... Bueno... Todos los días no... Pero bueno... Bastantes días... Bastantes días... Mi despertador se llama Chris... Y bueno... Y poco más... Como digo... Espero que os haya gustado el vídeo... Eh... Ya sabéis... Dale like... Comentad... Compartid... Que me ayudan un montonazo... Eh... Vamos a poner... Os voy a poner un reto... ¿Vale? Si queréis... Más vídeos como este... De preguntas... O de retos... Que hago con Chris... Eh... Bueno... Vídeos fuera aparte... Que son de gameplay... Eh... Pues... Ya sabéis... Voy a poner el reto de 50 likes... Eh... Sé que son bastantes... Bastantes likes... Pero bueno... Eh... Si... Este vídeo llega a 50 likes... Eh... Os prometo que voy a convencer a Chris... Aunque tampoco se pasa a convencerla mucho... Porque a ella le gusta en verdad grabar esas cositas... ¿Vale? Pero... Voy a intentar de convencerla... Voy a intentar de... 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 Bueno... De... De grabar un vídeo con ella... Un reto... Eh... Y... Bueno... Como digo... Eh... Si este vídeo llega a 50 likes... Eh... Y es apoyado así... Por parte de ustedes... Pues... Tendréis un reto con Chris... Sea como sea... La obligo... Sea como sea... Así que nada... Eh... Nada más... Espero que haya gustado como digo... Un saludito... Hasta pronto... Chao... 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 Chao...